Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal, ya estamos en un nuevo mes, ya estamos en julio Este año ha pasado rapidísimo, ya estamos a mitad de año Yo creo que este año no nos debería, no debería de computar Creo que este año nos lo deberían perdonar, tanto en cumplir años como en todo Porque ha pasado a la vez deprisa y a la vez muy lento durante el confinamiento Ha sido muy raro, pero bueno Como todos los meses, pues os traigo mis lecturas mensuales Lecturas de confinamiento Así que antes que nada, bienvenidos a Televisión España ¡Empezamos! La primera que os traigo, pues es muy habitual aquí en el canal Y es Star Wars, la serie de cómics de Star Wars Concretamente, Darth Maul 2 En el anterior vídeo ya os traje el número 1 Se trata de esta serie protagonizada por Darth Maul, son dos números Este es el segundo y último En el que lo protagoniza Darth Maul, el aprendiz de Darth Sidious Concretamente estos cómics transcurren un poco antes de la amenaza fantasma del episodio 1 Son las misiones que lleva a cabo Darth Maul para preparar el terreno a lo que veremos en la amenaza fantasma El inicio del plan de Darth Sidious para hacerse con la galaxia Como dije en el anterior número, está más protagonizado por Obi-Wan y Qui-Gon Jinn Pero en este sí que está más protagonizado por Darth Maul Casi todo el cómic son misiones O trata las misiones que realiza Maul Sin embargo, sí que debo decir que la primera historia Sí que no está protagonizada por Darth Maul Sino por Kiandi Mundi Este Jedi, ese que tiene así una cabeza alargada Y he de decir que la historia es un poco aburrida Yo creo que lo peor de este cómic ha sido esa historia que ocupa la mitad del cómic O sea, la primera mitad del cómic es la historia aprendizada por este Jedi Que es una historia que tiene lugar en su planeta Nos cuenta un poco su cultura, su planeta, además Y es bastante aburrida La verdad es que me costó terminar el cómic El principio del cómic, o sea, la primera mitad Por esa historia, es bastante aburrida Pero bueno, el resto del cómic cuando ya aparece Darth Maul En la segunda mitad del cómic En las historias de la segunda mitad del cómic Se hace muy entretenido, eso sí Y ahora os traigo dos cómics que tenía pendientes de leer Desde hace años, literalmente Y son Mass Effect Planetas de Origen Y Mass Effect Evolución Bueno, de hecho el vídeo anterior a este Ha sido una review del último Mass Effect de Andromeda Que lo dejaré por ahí arriba Por si queréis echarle un vistazo Y es que tenía estos cómics desde hace bastante tiempo De eso que los compré o me los regalaron Y los dejé pasar, el tiempo dejé pasar Y llegó un momento en que como hacía tanto que había jugado los Mass Effect Pues ya no me acordaba ni de las razas Ni de los personajes Tenía un vacío Entonces aproveché que jugué al Mass Effect Que recordar toda la historia de la trilogía original Todas las razas, toda la historia de la galaxia y del universo Mass Effect Pues aproveché para retomar y leerme por fin estos cómics Está protagonizado por cuatro de los personajes protagonistas de la saga de Mass Effect Antes de Mass Effect 3, está ambientado creo Y son, tenemos aquí los cuatro números Y están protagonizados por James Vega Que de hecho sale aquí detrás, un humano Talia Zora Nal Raya Es complicado los nombres de los cuarianos Estar aquí Después, después Garrus Bakarin Un turiano Y Liara Tessoni La sale, sale aquí en la portada Está muy bien porque nos cuentan algunas historias de orígenes Algunas historias muy antiguas Otras inmediatamente anteriores al Mass Effect 3 Y nos permite conocer más en profundidad el universo de Mass Effect Y más en profundidad estos personajes La verdad es que es una lectura muy interesante Y eso me lleva al segundo cómic que he leído Evolución Que está protagonizado por nada más y nada menos Que el hombre ilusorio Este personaje que aparece en Mass Effect 2 Es uno de los centrales de la saga Y aquí conocemos su historia de orígenes Porque tiene ese aspecto Porque su afán por elevar a la humanidad Sobre las demás razas de la galaxia Porque crea Cerberus Y bueno, lo que le lleva a empujar A hacer lo que hace En la saga Mass Effect En los videojuegos Muy interesante Sobre todo para conocer a uno de los grandes personajes De esta saga Y después cambiando totalmente de tercio Tengo una lectura que también tenía pendiente Desde hace tiempo 23 puñaladas Se trata de una novela Es novela de ficción Basada en el supuesto diario secreto De los últimos días de Julio César Digo supuesto porque es ficción De hecho este libro lo tenía pendiente A ver, tengo por aquí la fecha Que como ya sabéis Siempre apunto la fecha de cuando los compro Y mirad, me lo regalaron en 2011 Hace ya nueve años Y lo tenía ahí pendiente Y como era así corto Digo, venga, le voy a dar Y está entendido Como ya he dicho Es una novela Que recrea lo que sería El diario de Julio César Concretamente el mes previo A que fuera asesinado En los idus de marzo Bueno, la verdad es que Está muy bien representado Lo que es la vida en Roma De un alto cargo Como era Julio César Como transcurre Y como funciona la política Dentro de la antigua Roma Concretamente Finales de la República Romana Especialista en Roma Hay algunas cosas que Bueno, he tenido que mirar O consultar bibliografía Para ver si era cierto Pero claro, está Hay que tener en cuenta siempre Que las novelas son ficción Se basan en épocas históricas Sea cual sea Pero siempre basadas en la ficción A veces se cambian cosas Para cuadrar la narrativa Y eso no lo hace Ni peor ni mejor Simplemente se adapta Para poder contar una historia Que en este caso Es la vida de Julio César Un mes antes De que fuera asesinado Y hasta aquí Las lecturas Del pasado mes de junio Como siempre Siempre estoy abierto A recomendaciones Que lo podéis dejar abajo En la caja de comentarios Y lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Suscribiros Si aún no lo estáis Por supuesto Os dejo abajo Mis redes sociales Y nos vemos En un próximo vídeo Gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!